¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Transportando! Un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial y según que corresponde, amigos televidentes, el programa a hoy martes 4 de abril del 2017. Sean bienvenidos, bienvenidas, listos ya para poder encaminar nuestra participación a través de este vehículo de información que nos permite, amigos, alcanzar importantes datos a todos nuestros televidentes. Y obviamente a este vehículo de información también ustedes pueden no suministrar fotografías, denuncias, que nos den las precisiones para poder continuar con nuestra labor de encaminar, poner la agenda de las autoridades y obviamente atender aquellos aspectos muy poco observados por nuestras autoridades. Y hoy vamos a hablar justamente de un elemento, amigos, importantísimo dentro del tránsito, dentro del transporte, el lenguaje vial. ¿Qué es el lenguaje vial? Entendiendo desde el punto de vista, amigos, desde la seguridad vial y nos vamos sobre imágenes de lo que vemos en las vías públicas, de lo que analizamos diariamente en un contexto donde se mueven las personas. En ese sentido, para comunicar un mensaje, amigos, la vía emplea un instrumento técnico de transmisión que consiste en un lenguaje propio y diferente a todos los utilizados por los seres humanos. La comunicación de la vía, el lenguaje de la vía, lo que nos quiere decir la vía, lo que nos quiere dar a conocer la vía, responde a una necesidad vital de organización y seguridad del tránsito, de las cuales depende en gran medida la vida, la integridad de los usuarios. Por ello, el conocimiento del lenguaje vial es estar atento a los mensajes y obedecer estos mismos, estos que nos indican que constituyen un medio fundamental para evitar accidentes de tránsito. Y el lenguaje vial es la señalización. El lenguaje vial es ese código que todos los conductores debemos decodificar el mensaje para no provocar inconvenientes. Por ello, este conductor debe saber que debe utilizar casco. Este conductor debe saber que hay un crucero peatonal que se está rigidizando la zona, pintando el sardinel de color amarillo, con la intención, amigos, de que se pueda precisar este código de transmisión del lenguaje vial. ¿No? Porque lamentablemente en el contexto muchas veces no se entiende este lenguaje vial. Y por eso lamentablemente esto tiene un marco de saber entender y obedecer. O sea, hay que saber, hay que conocer, hay que entender y hay que obedecer lo que la vía nos comunica por medio de las señales, que es una obligación de seguridad fundamental de todos los usuarios, sin importar el medio de transporte que se utiliza. Como conductores, como teatones, como viandantes, debemos obedecer las normas de tránsito. Así es que, amigos, hoy vamos a hablar de este instrumento de comunicación de la vía. O sea, cualquier lenguaje es una herramienta de comunicación mediante, obviamente, el cual un individuo llamado emisor transmite un mensaje a otro que se llama receptor. Esto también se puede aplicar al lenguaje vial. Que obviamente el emisor es la vía que transmite un mensaje a través de la señalización horizontal, de la señalización vertical, de los semáforos, y el receptor, que en este caso tendría que ser el conductor o el peatón, debe decodificar esta información, ¿no?, y no solamente entenderla, sino obedecerla. Que es uno de los casos que vamos a, el día de hoy, no dar a conocer. Porque se conoce la ley. Por ejemplo, este señor de esta unidad, estamos seguros que conoce que está prohibido llevar de esta manera porque es un peligro, ¿no?, para la salud, puede generar muerte. Pero, ¿por qué lo hace? Porque no hay control. Porque, lamentablemente, nadie le pone un correctivo a este sinvergüenza y lleva así el material de construcción, pudiendo generar una serie de inconvenientes en la vía, pudiendo originar accidentes de tránsito. Pero, al parecer, eso casi a nadie le interesa, sobre todo a nuestras autoridades, ¿no?, del gobierno regional, a través del Consejo Regional de Inseguridad Vial, que debería promover, difundir, crear espacio de capacitación con la intención de darle este concepto, este conocimiento del lenguaje vial a los peatones, a los conductores, a las propias autoridades. ¿Qué pasa con este señor? ¿Por qué cruza por una zona no apropiada? ¿O le gusta correr riesgo? ¿Le gusta a este señor que lo atropegue? No. Lamentablemente, digamos, la carencia de cultura vial, de no entender cómo funciona la norma de tránsito. O este otro señor, fíjense, está parado en la salida de un garaje. ¿O este otro conductor de transporte público? Está parado donde no debe estar parado. A pesar que se prohíbe, a través de la señalización horizontal, vertical, no esta función del lenguaje vial, pero no se entiende. O sea, estamos hablando de que hay ignorancia. ¿Se ignora los reglamentos nacionales o simplemente no se obedece porque no hay conciencia por parte del operador, conductor, transportista, peatón, de acatar estos dispositivos que van a ir luego en contra de su propia salud, su propia integridad? De eso se trata el programa del día de hoy. Creo que hablamos mucho de los accidentes de tránsito y en esta oportunidad, obviamente, nos vamos a centrar en dar algunos elementos que pudiera darse en el contexto de la señalización. Esto quiere decir que cada señal que vemos en la vía pública nos está hablando, nos está indicando de lo que tenemos que hacer. Si dice prohibido en U, prohibido en U. Si hay un parado de transporte público, prohibido estacionarme. Si hay una isla, amigos, como lo vemos en la vía pública, hay una isla de encauzamiento, eso significa para que el peatón esté seguro. Si se dice no al transporte informal, porque es una evidente falta al reglamento nacional, debería no hacerse. Pero todo esto debe ir de la mano del control, en arca abierta hasta el más justo peca. Y estamos viendo imágenes que hemos, el día de hoy, sacado en nuestro archivo para ver estos incumplimientos. Se pasa por donde uno quiere. Al parecer no hemos migrado, amigos, de ese escaso conocimiento no de estar como villanantes para poder traducir eso a una vía pública con responsabilidad. A pesar de que hay ordenanzas municipales que prohíben llevar balones de gas de esa manera, se sigue haciendo. A pesar de que no se debe pasar por esta vía no improvisada, que no tiene señalización, porque acá se han producido muchos accidentes de tránsito, la gente, los conductores siguen atravesando. A pesar de que está prohibido terminantemente hablar por celular o exceder el límite de velocidad, porque así lo prohíbe la norma, este código no se llega a descodificar por parte del conductor, porque lamentablemente hay una grave falencia de la formación del conductor, de esa formación que se debe traducir en seguridad vial. Como esta señorita maneja hablando por celular y no le interesa, ahí está con una sola mano, cambia con una sola mano, no es un pulpo manejando, sin prever las consecuencias fatales que pudiera acarrear estos incumplimientos. Peatones, de igual manera, que cruzan por donde quieren, habiendo los puentes peatonales. Entonces, amigos, televidente del programa, no solamente estamos hablando de una sola autoridad, estamos hablando que el tema de la seguridad vial implica varios actores, varios elementos, los cuales tendrían que ser focalizados por una institución como el Consejo Regional de Seguridad Vial, presidido por el presidente regional, que lamentablemente no funciona, sus reuniones no convocan porque han perdido credibilidad, porque hay gente que no está haciendo su labor, a pesar que nos han comunicado que en esta oportunidad el señor Edgar Flores, de la Dirección Regional de Transportes, ha asumido el cargo de la Oficina de Seguridad Vial, lo cual obviamente nos permite saludar esta disposición de la Dirección Regional de Transportes. Había gente realmente sin escrúpulos, no esperemos que hoy, y lo vamos a apoyar al señor Edgar Flores, lo conocemos como profesional, sabemos que se puede revertir esta situación tan dramática, lamentable, en nuestra región, en nuestra ciudad, esperemos colaborar y nos ponemos a disposición de estos nuevos profesionales, porque acá vemos, conductor hablando por celular, camión encima, no tiene ni la visibilidad y pasa como, o sea, este señor de manejar un caballo, perdón, de estar en un caballo en una provincia, le dieron un camión y piensa que es igual, porque no tuvo la formación desde el inicio, no le dieron las bases, no del respeto por la vía, la salud, y ahí están los problemas. Y siempre, hablando de seguridad vial, tenemos que retornar, amigos, al tema de la obtención de las licencias de conducir, porque por ahí empezamos, ¿no? Para provocar un accidente tengo que tener una licencia de conducir, y esa licencia de conducir me faculta, me permite manejar, utilizar la vía pública, un espacio público, pero sin él, si no comprendo el lenguaje vial, como estamos indicando en esta oportunidad, ¿no? Saber traducir lo que nos dice la vía a través de la señalización, es probable que este tema de los accidentes de tránsito continúen. Por eso hoy vamos a hablar del conocimiento del lenguaje vial, así es que, amigos, presten atención, como cada martes, viendo estas imágenes deplorables de gente que no tiene escrúpulos, que no les interesa la vía, la salud, les llega, realmente no sabemos a dónde el tema de la seguridad vial, los incumplimientos están por todas partes, porque si hubiera un efectivo policial, disuasivo, inmediatamente dejarían, si hubiera custodia policial, sancionarían estos elementos que producen riesgo, la situación cambiaría. Si estos peatones entendieran que no se puede estar caminando y hablando por celular con un tema de salud, se entendería con mucha más coherencia el tema de la seguridad vial, que obviamente implica tener conocimiento, ¿no?, de este lenguaje bastante básico que tenemos en las vías públicas. Y por eso, amigos, no solamente es exigible a los conductores, sino ahora los peatones tienen que entender al 100% el lenguaje vial. Amigos, vamos a una breve pausa comercial, no sin antes anunciar que nuevamente nuestra institución abre las puertas a mejores oportunidades de nuestros conductores. Que tengan una licencia A3D o A3C, profesionales del volante, con menos de, o con más de tres años de experiencia, cero puntos en el sistema, puedan participar de este curso especializado de manejo de camiones americanos Caja Fuller, que está realizando nuestra institución, no bajo la certificación del Instituto de Transporte y Seguridad Vial, con todos los elementos, obviamente que dan como resultado un eficiente programa de capacitación, de formación profesional verdadera del conductor. Los invito a nuestros televidentes a que puedan visitar nuestras oficinas para recabar los requisitos y poder acceder a este programa de capacitación y formación profesional de los conductores que tienen una licencia A3D o A3C. Estamos en la calle Chachacomayo, 203, frente a la nueva oficina Ocinermín en Huanchac, oficina 200, perdón, calle Chachacomayo, 203, oficina 306, tercer nivel, frente a la nueva oficina de Ocinermín y a pocos metros del paraero a Mauta, carril de bajada de la avenida La Cultura. Para mayor información, puede usted comunicarse con el 256987. Vamos a una breve pausa comercial, que hoy estamos centrando nuestra atención al lenguaje vial. Ante tantos accidentes, resulta necesario darle un poco de cultura vial a nuestros televidentes de transportando programas especializados en materia de movilidad y seguridad vial. Pausa comercial. El oficial del Cienciano anuncia la llegada de su poderoso picanto, super equipado, con pantalla táctil, con seguros en los espejos, ruedas, faros, emblemas, todo esto a un precio imbatible. No arriesgues tu inversión. Acércate y compruébalo en Autoriza en sus tres locales. Avenida Arcilaso, 511, paraero Sol de Oro, San Sebastián, y parque industrial C9 y 10. Autoriza, el único representante oficial de aquí en el Cusco. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, treinta y seis años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios. Venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionadas. Multillantas Cusco, llantas para auto, camioneta, minibuses, buses, camiones, turismo, transporte, construcción, minería, agricultura e industria. Además, Ayer Multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Servicio garantizado, horario de atención, lunes a sábado, de ocho a dieciocho horas, corrido, Avenida Pachacutec, cuatrocientos, entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rai, hasta el diez por ciento de descuento en todas las marcas, quince por ciento de descuento en servicios de taller, en llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Estoy feliz porque vuelvo al colegio y veré a mis profesores y compañeros. Es por eso, amigo conductor, que te pido que tomes la máxima precaución para frenar estos accidentes de tránsito que tanto daño nos hacen. No excedas los límites de velocidad. Cuando estés cerca del colegio, maneja con mucho cuidado. Los niños somos un poquito imprudentes. Recoge los escolares. Solo cuando detengas totalmente el vehículo. Recuerda, las señales de tránsito son señales de vida. Respétalas. Te veré pronto. Evitar los accidentes de tránsito está en nuestras manos. Solo debes obedecer las señales de tránsito. Respeta a los demás conductores. Te das cuenta lo importante que es respetar las señales de tránsito y no distraerte en el camino, con el celular, comiendo, maquillándote o con cualquier otro objeto. Recuerda, lo más importante, nunca manejes en estado de habilidad. Además, hay que respetar los límites de velocidad y mantener una distancia prudente entre los vehículos. Solo depende de nosotros que los accidentes de tránsito disminuyan en el Cusco. Conduzcamos con respeto y precaución. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real las veinticuatro horas del día. Acceso ilimitados vía web. Control de paradas a lo largo de la ruta. Botón antipánico para emergencias. Geocercas para efectivizar el servicio. Cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC. Teléfono veinticinco sesenta y nueve ochenta y siete. RPC nueve sesenta y cinco setenta y tres setenta y dos noventa. RPM asterisco veintisiete ochenta y seis sesenta y seis. GPS Cusco SAC. Garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. Importación. Muanchas, las costumbres y tradiciones perduran en el tiempo. ¿Y dónde celebramos la tradición cosqueña de Semana Santa? En la Plaza Tupac Amaru, los días doce y trece de abril. A costo social. Productos de nuestro mar. Caballa y anchoveta, desde dos cincuenta al kilo. Tendremos siete toneladas de trucha fresca a once soles al kilo. Compartiremos una gigante empanada. Conserva a precio de costo. Che en vivo. Degustación gratis. ¡Qué bueno! Feria de frutas. Vamos todos a la Plaza Tupac Amaru a celebrar la tradición cosqueña de Semana Santa. Es una alianza entre el gobierno regional y la municipalidad distrital de Huanchak. Invita la municipalidad de Huanchak, el gobierno regional Cusco, dirección regional de la producción y el programa a comer pescado del Ministerio de la Producción. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Muy bien, nosotros continuamos contraportando un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial, hoy abordando el tema del lenguaje vial. De ahí, este concepto mío es que nace como una orientación profunda para las autoridades. Si tenemos un código, si tenemos que obedecer como conductores y peatones lo que la vía nos dice a través de la señalización, cabe resaltar que la autoridad tiene una responsabilidad enorme de señalizar como deben ser las vías, de controlar al mínimo y utilizar este manual de señalización de carreteras, tanto en zonas urbanas como en carreteras, con la intención de que sea estándar la señalización, de que esto reciba toda la orientación. Ejemplo, los semáforos, según este código, tienen que ser de color amarillo a nivel nacional. No puede salirse una ciudad con la suya y colocar semáforos de otro color, como ha sucedido en el Cusco. De manera irresponsable, hemos permitido que los semáforos tengan un color, digamos, verde petróleo. ¿Por qué creen ustedes, amigos, que los semáforos deben pintarse amarillo? ¿Simplemente por capricho o porque son partidarios de algún grupo político que tiene este color? No, señores. Precisa obedece a ciertos estudios rigurosos para poder observar, amigos, y tenga un estándar nacional los colores del semáforo. Si no, en Arequipa tendríamos colores del semáforo, color rosa. En Tacna tendríamos colores de azul o semáforos. En realidad no es un capricho, sino se tiene que entender, amigos, que todos estos códigos que están en la vía pública deben obedecer estrictamente a un manual establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vamos sobre algunas imágenes de los incumplimientos. Solamente basta revisar un poco nuestros archivos para que podamos entender, amigos, de manera, digamos, lúdica de lo que estamos hablando. ¿Lúdica por qué? Porque eso lo vemos en las vías. Somos testigos presenciales. La ley dice que no pueden circular los tractores o vehículos de la maquinaria amarilla, pero lo hacen en el centro de la ciudad. Gran parte de estos vehículos son del Estado, corresponden a los municipios provinciales y distritales. Un poco más se van estos señores a su trabajo en su tractor y nadie dice nada. A pesar de que la ley lo prohíbe, está en el Código de Tránsito. Es la M33, señores efectivos de la Policía Nacional. Este incumplimiento parece pasar por desapercibido. O la policía no está tomando el papel preponderante de su función. O lamentablemente, nosotros, los ciudadanos y los que manejan estos vehículos de la línea amarilla, no están tomando atención a estos casos. O hablar de estos accidentes que vemos, un cuádruple choque en la Avenida de la Cultura, que hace muy poco ha ocurrido. Tres vehículos taxi involucrados y un vehículo de transporte urbano, también involucrado en este accidente de tránsito. La unidad que provocó este accidente se dio a la fuga. Y los tres, obviamente, se quedan con el insabor de haber tenido este inconveniente en una vía pública. ¿Por qué, lamentablemente, por no respetar la distancia entre las unidades? ¿Qué dicen los códigos? Y pregunta que nos hacen a las redes sociales. Señor Triveño, los conductores que estamos viendo en imágenes, se supone que no conocen nada del Código de Tránsito, por eso los incumplen. Lamentablemente, podemos dar dos diagnósticos en este sentido. Podrán conocer el Código de Tránsito, lo saben. Pero cuando hay ausencia de autoridad, que no haga precisar, no hay control. Ese es el tema. No hay control. Porque si hay control, hay este agente que nosotros llamamos como disuasivo para poder no tener, digamos, atención al tema. El ejemplo claro. Un conductor está a bordo de una unidad. Si ve un efectivo policial en una esquina, es respetuoso de la ley. Porque sabe si este efectivo lo va a sancionar. Pero si no hay el efectivo, simplemente no arrajatabla, incumple los reglamentos nacionales. Por eso, amigos, es necesario y básico comprender por qué la comunicación vial, por qué hablamos del lenguaje vial, para qué sirve la señal de tránsito. Las señales de tránsito no solamente están de adorno en una vía pública, como algunos creen, ¿no? Que es un adorno, está pintado ahí. Hay que no invertir en señalización para que no acatemos estos dispositivos, sino el lenguaje vial tiene que ver mucho más allá, porque organiza el tránsito, advierte los peligros, ordena las conductas de seguridad de los conductores y comunica información útil a los conductores, como el caso de los tres tipos de señalización. Regulatoria, tenemos señalización informativa, y tenemos incluso, amigos, señalización preventiva y señalización cuando hay obras, no en la vía pública o señalización auxiliar. Esos cuatro elementos que todos conocemos, al parecer muchos conductores han obviado, no saben de lo que estamos hablando, y uno de los aspectos más delicados, amigos, de la seguridad y la circulación radica en que en ninguna vía la señalización es igual a otra. O sea, no se puede agarrar un patrón para señalizar una vía igual que la otra vía. Cada vía tiene su propia característica, cada vía tiene su propia y natural forma de planificación. No todas las vías son iguales, no todas las vías hay un colegio, hay una posta, no estamos distribuidos de manera automática o de manera planificada en la vía, sino cada vía tiene su propia característica y cada vía requiere su propia intervención por parte de las autoridades. En ese sentido, la señalización obedece a estos aspectos que estamos mencionando. Organizar el tránsito, advertir de los peligros, ordenar las conductas de seguridad de nuestros conductores y peatones y comunicar información útil a los diferentes actores del tránsito en una ciudad. Y por supuesto, las autoridades tienen que utilizar estos argumentos para hacer estudios. No se puede colocar, lo hemos dicho en mil oportunidades, semáforos a diestra y siniestra. No se puede colocar un resalto porque se le antojó a la autoridad. Se tienen que hacer estudios técnicos por especialistas de tráfico que permitan que estos elementos de la señalización funcionen como tal. En ese sentido, amigos, es necesario hablar de que ninguna vía es igual a otra. Por ejemplo, intersecciones con vías de igual o distinta importancia se den en nuestra vía. Curvas ciegas, tanto verticales como horizontales, llamadas así porque tienen una superficie visible desde ambos extremos, tramos que por alguna razón imposibilitan circular a una velocidad máxima, según el diseño, estrechamiento de las calzadas, como conocemos nosotros, hay pasos ferroviarios, fuertes pendientes de ascenso y descenso en las vías sinosas de nuestra ciudad, zonas donde suelen haber también peatones, niños jugando, que conocemos como zonas de aglomeración de personas, centros comerciales, centros de salud, centros de estudios, obras en ejecución, que deben tener la señalización auxiliar para evitar cualquier tipo de accidente de tránsito o en lugares donde se producen frecuentemente desprendimientos de tierra o frecuentemente hay accidente de tránsito o hay algún inconveniente, como no amagos de aguas son los lugares que tienen que tener una señalización. Y para citar un ejemplo, la avenida La Cultura tiene ondulaciones en la vía. Siempre me preguntan, ¿hay señalización para esta ondulación? Le vamos a alcanzar a las autoridades el día de hoy esta señalización que deben incorporar inmediatamente en la avenida La Cultura porque están provocando accidente de tránsito. Es una señal preventiva, fondo amarillo y está con el código P32. ¿Y qué es el P32? Para que ustedes puedan entender a mí la disposición que tenemos en nuestro código P32, dice calzada ondulada, indica la proximidad de un tramo de la vía que por la irregularidad de su superficie de rodadura es de sumo peligro y produce accidente de tránsito. Vuelvo a repetir, la avenida La Cultura requiere este código en varias zonas donde se han provocado accidente de tránsito como consecuencia del ondulamiento, hundimiento de la vía. Y luego, lamentablemente, estamos dando cuenta de accidente de tránsito, que vemos en imágenes, se despistó, provocó un choque, se fue contra el paraero, perdió el control a unidad, no solamente por un exceso de velocidad, sino por otras faltas que tienen que ver, no desde el orden, del actual, del actuar de las autoridades. Esto es lo que queremos precisar el día de hoy. Es innumerable el tema de la señalización, como lo vemos en nuestro manual, señalización regulatoria, su uso es obligatorio, fondo blanco con señales negras y también de color rojo, las señales preventivas, fondo amarillo con señalización negra, y tenemos también señales informativas, superficie, celeste o verde, obviamente dependiendo de la red vial, si es local, nacional o regional. Son aspectos importantísimos, amigos, que el día de hoy hemos querido compartir con ustedes con la intención de poder precisar aspectos importantes dentro del desarrollo del tránsito, del transporte en nuestra ciudad. Muchas gracias a esos comentarios que nos hacen en las redes sociales, no al dar cuenta de que es importante, amigos, que el programa también se aboque al tema de la seguridad vial, tengamos por lo menos 20 minutos, 15 minutos de una orientación a los conductores y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Un abrazo para ustedes, vamos a una nueva pausa comercial y tras la pausa también estaremos abordando un tema importante en la ciudad, el transporte público urbano e interurbano. Vamos a hablar de esto, claro y fuerte, para eso hemos invitado a su dirigente, en la ciudad del Cusco, el cual nos dará algunas pautas respecto al transporte urbano e interurbano. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Pausa comercial. Autoriza, representante oficial de aquí en el Cusco. Ahora, auspiciador oficial del Cienciano. Anuncia la llegada de su poderoso picanto, súper equipado, con pantalla táctil, con seguros en los espejos, ruedas, faros, emblemas, todo esto a un precio imbatible. No arriesgues tu inversión. Acércate y compruébalo en Autoriza en sus tres locales. Avenida Arcilaso 511, Paraeros Sol de Oro San Sebastián y Parque Industrial C9 y 10. Autoriza, el único representante oficial de aquí en el Cusco. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local. Treinta y seis años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicio. Venta de neumáticos de marcas reconocidas como Así como llantas asiáticas seleccionadas. Multillantas Cusco, llantas para auto, camioneta, minibuses, buses, camiones, turismo, transporte, construcción, minería, agricultura e industria. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Servicio garantizado, horario de atención, lunes a sábado, de ocho a dieciocho horas, corrido. Avenida Pachacutec 400, entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rai. Hasta el diez por ciento de descuento en todas las marcas. Quince por ciento de descuento en servicios de taller. En llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Estoy feliz porque vuelvo al colegio y veré a mis profesores y compañeros. Es por eso, amigo conductor, que te pido que tomes la máxima precaución para frenar estos accidentes de tránsito que tanto daño nos hacen. No excedas los límites de velocidad. Cuando estés cerca del colegio, maneja con mucho cuidado. Los niños somos un poquito imprudentes. Recoge los escolares, solo cuando detengas totalmente el vehículo. Recuerda, las señales de tránsito son señales de vida. Respétalas, te veré pronto. Evitar los accidentes de tránsito está en nuestras manos. Solo debes obedecer las señales de tránsito. Respeta a los demás conductores. Te das cuenta lo importante que es respetar las señales de tránsito. Y no distraerte en el camino, con el celular, comiendo, maquillándote o con cualquier otro objeto. Recuerda, lo más importante, nunca manejes en estado de habilidad. Además, hay que respetar los límites de velocidad y mantener una distancia prudente entre los vehículos. Solo depende de nosotros que los accidentes de tránsito disminuyan en el Cusco. Conduzcamos con respeto y precaución. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con GPS homologados, según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real. Las veinticuatro horas del día. Acceso ilimitados. Vía web. Control de paradas a lo largo de la ruta. Botón antipánico para emergencias. Geocercas para efectivizar el servicio. Cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC. Teléfono. Veinticinco. Sesenta y nueve ochenta y siete. RPC. Nueve sesenta y cinco. Setenta y tres. Setenta y dos noventa. RPM. Asterisco. Veintisiete. Ochenta y seis. Sesenta y seis. GPS Cusco SAC. Garantía. Con equipos GPS de calidad. A costo de importación. Nuancha. Las costumbres y tradiciones perduran en el quinto. ¿Y dónde celebramos la tradición cosqueña de Semana Santa? En la Plaza Tupac Amaru. Los días doce y trece de abril. A costo social. Productos de nuestro mar. Caballa y anchoveta. Desde dos cincuenta el kilo. Tendremos siete toneladas de trucha fresca a once soles el kilo. Compartiremos una gigante empanada. Conserva a precio de costo. Che en vivo. Degustación gratis. ¡Qué bueno! Feria de frutas. Vamos todas a la Plaza Tupac Amaru a celebrar la tradición cosqueña de Semana Santa. Es una alianza entre el gobierno regional y la municipalidad distrital de Huancha. Invita la municipalidad de Huancha. El gobierno regional Cusco. Dirección regional de la producción. Y el programa A Comer Pescado del Ministerio de la Producción. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Muy bien, nosotros continuamos con la obra del transporte y la seguridad vial a través de TV Sur. Un espacio que nos permite abordar temas que le ponemos atención por la repercusión que tienen estos. Hemos hablado del lenguaje vial. Muchas gracias por vuestra participación. Y en esta oportunidad estamos el día de hoy con el señor Estanislao Alegre. Presidente de la Asociación de Transportistas Urbanos e Interurbanos de la Ciudad. Representa al sector. Señor Estanislao, bienvenido al programa. Buenas tardes. Muchas gracias, señor periodista. Agradecer, ¿no?, que nos da este espacio para que tengamos una comunicación con este público usuario. Muy bien. Hablemos al respecto. Esto que ha concentrado la atención, porque ustedes anunciaron a partir del primero de abril incremento de las tarifas en los costos de los pasajes a nivel de la provincia del Cusco. Sí, efectivamente, nosotros hemos anunciado el sinceramiento de la tarifa. Sinceramiento. No, más no es incremento, porque todavía estamos en deuda a una tarifa real, que nosotros no queremos ofrecer. Incluyendo que cada empresa, en este momento, están haciendo su estudio de costos de operatividad real. Por supuesto, hecho por un ingeniero. Entonces, eso está dependiendo que todas las tarifas de cada empresa es totalmente diferente. Diferente. Cada empresa tiene su propio estudio económico para el tema de los pasajes. Así es, cada empresa... O sea, ¿hay un sustento para poder incrementar? ¿A eso se refiere? Claro, por supuesto, un sustento legal, social y formal, que ese estudio está arrojando dentro de todos los estudios. Dentro de la inversión, el servicio, la atención, la reparación, todo lo que está influyendo. Entonces, cada empresa ya es responsable de ese estudio y también del manejo de sus costos. Claro, podemos entender. Estamos en un estado de derecho, ¿no es así, señor Estanilado? Estamos en la ley de libre oferta y demanda. O sea, nadie regula el costo de nada. Así es. Nosotros estamos ubicados en esa ley, en el estudio de la oferta y la demanda. Y lo que hace el colectivo del decreto legislativo 651, ¿no? Que en este momento, Virginto, nos da la potestad, ¿no? De poner nuestra tarifa de acuerdo, ¿no? A un sustento que en este momento lo vamos a presentar cada empresa. Claro. Por ejemplo, usted me ha traído este documento que es la estructura de costos operativos del servicio de transporte urbano en la ruta de transporte, no varias. O sea, todas las empresas que están operando, ¿cuántas empresas de transporte urbano hay e interurbano en la ciudad? En este momento, los que han ganado el proceso de concesión son 38 empresas en la ciudad de Cusco. 38 empresas que están realizando la actividad de manera formal. Regular. Regular. Así es. No regular. Sí. No regular. 38 empresas. ¿Esas 38 empresas han hecho su estudio de costos? Cada uno está haciendo sus costos. Sus propios. Sus propios costos. Costos. Porque son distintas realidades. Distintas porque estamos hablando del sistema del estudio en kilometraje de distancia. Claro. ¿No? Y eso también incluye en el tema, de acuerdo al comportamiento de sus vías, cuánto tiempo de duración puede tener una o día regular. Depende del estado de las vías, también incluye dentro del estudio. Los recorridos, las frecuencias, hay varios elementos que hay que precisar. Tenemos un contacto abierto, 262630, Participación Ciudadana. Aló, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, señor. Quiero hacer una contingencia al señor transportista. Por favor, si pudieran ampliar los asientos para los asientos especiales, porque hay dos asientos nomás. Cuando hay una persona o dos personas y una persona con un estado o con criatura llana de espacio. Otra cosa, el primer asiento está pegado hacia el chofer, a la espada del chofer. ¿De dónde vamos a estirar el pie? Deben de hacer eso. Y que tengan mucho cuidado, pues, si quieren hacer carreras de ómnibus, que vayan, pues, a una pista especial. Corretean como, no sé, endiablados, haciendo peligrar la vida de la gente y de los mismos padraderos. Por favor, que tengan más cuidado en el chofer. Muy bien, muchas gracias a usted. No, el pedido es, bueno, elemental para poder prestar un servicio de forma responsable. Tener los asientos reservados para personas, obviamente nunca es suficiente dos asientos, ¿no es así? Sí. ¿Se puede hacer algo para ampliar esto? Agradecer la intervención que nos ponen auto, lo siguiente. Nosotros estamos cumpliendo de acuerdo a una normativa técnica. Pero, sin embargo, es cierto que en algunas unidades vehiculares las distancias no están de acuerdo a la normatividad. Eso, en la última verificación vehicular... ¿Cuánto debería ser la distancia? La norma dice 65 centímetros. 65 centímetros. O sea, si no está 65, está incumpliendo. Así es. Y eso... O sea, ¿qué elemento, cómo podemos hacer una denuncia? Porque imagino que ustedes han pasado una evaluación, digamos, física de la unidad. Deben cumplir. Pero, lamentablemente, estamos en una sociedad de Pepe el Vivo, ¿no? No, hay conductores, tenemos que decirlo, hay transportistas que han minimizado esta distancia para tener más asientos, para tener más pasajeros. Sí, pero quisiera precisar. Efectivamente, la norma nacional dice que 65 centímetros. Pero, sin embargo, los vehículos que hemos impostado directamente del Japón, los vehículos, han venido con una distancia de 60 desde la fábrica. O sea, entonces, ha habido una inconcluencia en la cuestión de la revisión, la verificación vehicular que ha hecho la autoridad competente. Pero nosotros sí ya nos hemos comprometido, ¿no? Que nosotros tenemos que poner de acuerdo a la verdad de los 65, en un tiempo establecido, ya, eso ya es un compromiso formal que tenemos que llegar a eso. Claro. Por otro lado, el tema de los correteos. A ver. ¿Cómo estamos haciendo? Tenemos que ser claros, señor Stanislav. En cada comisaría, y eso son los estudios, ¿no? Consensuados, con mucha responsabilidad de nuestra institución. Hay dos accidentes en cada comisaría con transporte público urbano. Bien. Es tan cierto lo que está pasando, pero, sin embargo, ustedes saben que la autoridad municipal, ¿no? Está haciendo los cursos de educación vía. Los días martes y ahora los días miércoles, más incluido, ¿no? Eso coadyuva el tema, digamos, para evitar eso. Pero aquí hay un tema ya que decía, ¿cuál es el problema del correteo? El problema ya es un asunto personal de cada conductor. ¿Por qué? Porque el 95% de las empresas en el correteo ya están acondicionadas con el dispositivo de GPS. ¿No? Que eso identifica y evita. Pero, de todas maneras, nosotros estamos poniendo, tenemos que evitar, ¿por qué? Simplemente esta visión nos sorprende, que también nosotros somos perjudicados. Por tanto, accidente, señor Dichay, en la focada, que estaba a 315 soles, ahora nos queda a 960 soles. Por un tema de siniestralidad. Por un tema de siniestralidad. Entonces, nos preocupa porque de la cuestión, digamos, de la cuestión económica que estamos manejando totalmente a pies de, no somos. Y eso me parece, obviamente, un abuso excesivo de las compañías aseguradoras que están incrementando sus costos. A pesar de que estos señores ganan un montón de dinero, un millón de dólares diarios, lamentablemente, pues, no precisa este incremento. Y este incremento, parecía mentira, va por una imposición de la superintendencia de bancos y de euros. Sí, imagínense. Que es una condición. Obviamente que es otro tema que vamos a abordar. Sí, pero, adicionalmente, pero esto, ¿no? Claro, claro, incrementa los costos de operación. Eso, incrementa eso, ¿no? Este estudio, ¿cuánto, ustedes como transportistas, según este estudio, ¿no?, ¿cuánto es el incremento o sinceramiento de los pasajes en el transporte público? Mira, viendo la tarifa actual, ¿no es cierto?, ese sí sería incremento de la tarifa. La tarifa que el estudio nos ha dejado. Claro, es sorprendente, por su intermedio, señor usuario, no es porque también tenemos un grito, ¿no?, de susto. Es un costo real de un estudio de un profesional, para que nos diga, ¿no? Aquí nadie ha digitado la cuestión de la tarifa, sino el estudio. Para que puedan entender, los estudios que se están realizando lo ha elaborado el ingeniero Robert López Pumañali, ingeniero de transporte de Lima, que hizo el proceso de licitación de rutas del transporte en la anterior gestión, ¿no?, que quede presente. Toda la responsabilidad del proceso de licitación estaba a cargo de este ingeniero, que ahora está haciendo los estudios de costos. Y para precisar, tenemos costos, ¿no?, transporte urbano, estos estudios han arrojado que tiene que ser un solo 80. Sí, en la ruta es de 3 y 10 de la empresa siempre cabina. Solamente para precisar una ruta, porque todos son costos distintos. Diferentes, sí, dije. O sea, no hay conciliación de costos. No hay concertación. Concertación de precios, obvio. El transporte no tiene nada que ver. No tiene que ver, no tiene que ver, porque es una cuestión ya real, ¿no?, lo que, y mediante usted también, nosotros ponemos a disposición también de los profesionales para que lo vean, ¿no?, y para que contase estos estudios, ¿no? Por supuesto. Transporte, en la empresa de transporte Cabildo, pasaje entero, un solo 80. Pasaje universitario, 90 centavos. Pasaje escolar, 50 centavos. Desde las 10 pm, un sol. ¿Qué significa eso, desde las 10 pm, un sol? ¿Se baja en la tarifa en la noche? No, lo que estamos haciendo es el pasaje actual que estamos cobrando en la noche, ¿no?, sin ser porque a partir de las 10 ya la cuota vehicular baja en cada empresa, ¿no? Claro, y además ya no está dentro del horario establecido como obligación. Así es, por eso es eso. Perfectamente. Y este costo, por ejemplo, yéndonos a la realidad para la empresa Cabildo, ¿se va a aplicar? ¿Nosotros cuánto quisiéramos aplicarlo? Porque es el doble, ¿no? Estamos hablando de 70. Por supuesto. No, estamos prácticamente, digamos, sincerando los costos en sus términos, sincerando el 100% incremento. Claro, estaríamos en este momento en una cuestión real, que la tarifa debería ser así. Claro. Pero sin embargo, nosotros... Y estamos revisando, señor Stanislav, estos cuadros, que obviamente nosotros, yo soy ingeniero, ¿no?, y tengo toda la posibilidad de, me lo va a facilitar para hacerle, ¿no?, un análisis... Es un análisis, netamente técnico, para poder dar una, digamos, una opinión desde el Instituto de Transporte y Seguridad. ¿Qué hacer con este pasaje? Nosotros, cada empresa, teniendo su estudio, siempre, por ejemplo, la empresa Cabildo, siempre se va, vamos a tocar la tarifa social. La tarifa social, se entiende que estamos en una coyuntura bien complicada, como también somos del pueblo nosotros. El tema sería, pues, una cosa exagerada y también inalcanzable que pongamos a disposición esta tarifa. Claro, la población en este momento ya está comenzando a llamar un solo 80 el pasaje en el transporte urbano. Y nosotros solamente... Y solamente va a haber más que un huayco en la ciudad de Cusco, ¿no? Sí, nosotros nos hemos obligado a hacer este estudio a petición en la anterior alza, que nosotros presentemos un estudio. Estamos cumpliendo, ¿no?, y nosotros no podemos mentir a la verdad, ¿no?, la cual es cierto. Pero, sin embargo, nosotros en la empresa Cabildo, que tenemos que mantener una tarifa social, la cual, ¿no?, que no va a ir involucrada, digamos, a un solo 80. Y nosotros en la empresa Cabildo, bajo una acción ya con Casara, con los usuarios, los propietarios, ¿no?, estamos diciendo que nosotros, en el sinceramiento, vamos a incrementar solamente 10 centavos a la tarifa. O sea, ¿cuánto va a ser el incremento? ¿80 centavos? A 80 centavos. No 80 centavos, sino... No, solo 80. No, 10 centavos va a ser el incremento al... ¿A partir de cuándo, señor Estadio León? Ya se ha dicho que en la empresa Cabildo, ya tengo el documento, que ya estamos implementando la tarifa como es norma, primero hay que implementar la tarifa. Hay que hacer el comunicado oficial, ¿no? Y también, dicho despacio, también va a haber un incremento igual del 10% al medio nivel estadio, y también a la escalada. Porque estamos a decir que sostenible el tema, porque esa tarifa social, con un indicador, va a ser solamente temporal. Temporal. ¿Por qué? Permítame, ¿por qué? Simplemente ya estamos anunciando que el combustible en el mes de junio va a ser 16 soles. Uno. Ahora, el tema de la reconversión de mantenimiento, en estos casos, a los res, es un cargo. O sea, ustedes tienen ahora vehículos de mayor capacidad, mayor gasto de combustible, ya no estamos con las comis. Y el mantenimiento de esos vehículos tiene un costo exagerado. Y si no vamos a tocar, cuando los vehículos ya van a comenzar por el trabajo de la ciudad, ya nos va a pedir deparación, y eso va a ser inalcanzable para mantener los vehículos. Sabiendo que en este momento, con esta ayuda, no es sostenible nuestra inversión. No nos estamos quejando, porque nosotros queremos que nuestro usuario, que también entiende, atiende, estamos siendo un poco fuertes, seguir subsidiando la tarifa, ¿no? Con ese pasaje social que estamos diciendo. Perfectamente. Todas las empresas, como no hay concertación, imagino que cada empresa, por su propia iniciativa, viene realizando estos estudios. No, pero se tiene una fecha, se dijo el primero de abril, para este sinceramiento de los pasajes. Sí. ¿Qué va a pasar con los universitarios, que ya están no dando alguna posición respecto a esto? No, lo que pensamos que también, que el amigo universitario, tiene que entender, y también le invitamos, a que intervengan en ese estudio. Claro. ¿No? Para que de esa manera también, ¿no? Si es un estudio fiable, si es un estudio que está con todos los términos, obviamente, económicos. Para que haga una comparación, ¿no es cierto? Y que también tenga su veredicto. Por supuesto que sí, porque este es documento público, si es que se quiere, y entonces todas las instancias, también invitamos al colegio de economistas, ¿no? Que tengan a mí, ¿no? También hacer, digamos, un nuevo estudio paralelo para ver, digamos, cuál es la realidad, cuál es la realidad que estamos viviendo. Perfectamente. Señor Estanilao, obviamente esto siempre genera, ¿no?, polos totalmente opuestos. El tema del incremento de los pasajes es bastante complejo, seguramente vamos a tener para rato en los próximos días. Muchas gracias por su visita. Lo invito a la siguiente semana, hay que hablar de esto, hay que, ¿no?, precisar. Yo me comprometo a darle, no una revisión a este instrumento, digamos, técnico, sobre el sinceramiento de los pasajes en el transporte público urbano e interurbano. Muchas gracias. Sí, solamente gracias también por esta oportunidad, comprometido también con esta población, que también somos del pueblo, también tenemos la defensa real, digamos, del costo, ¿no? Del costo de los artículos de primera necesidad, que a veces no sentimos ese rechazo nosotros, ¿no? Pero si no, nuestro sector, ¿no?, es lo primero. Somos parte del pueblo, tenemos necesidades y obligaciones. Y quiero también, mediante la prensa, ustedes, a nuestro usuario, la comprensión. La comprensión con el compromiso también, que nosotros vamos mejorando el servicio y especialmente en la trata del usuario en cambiar actitudes. Yo creo que eso último que usted acaba de decir sería primordial. Todas las personas que intervienen en las redes sociales, primero dicen cambien de actitud, mejor en el tema del nivel de trato del usuario, para poder no pedir algún tipo de sinceramiento en los costos. Ofestado para eso, estamos en el sitio de abajo. Muy bien, muchas gracias, señor Estadilado. Nosotros, el tiempo nos ha ganado. Mil gracias por vuestra atención. Mi nombre es Richard Tribeños y esperemos, vamos a tocar en los próximos días este tema del incremento de los pasajes en la ciudad del Cusco. Esperemos, amigos, haber no alcanzado información y sobre todo estar a la altura de la necesidad de poder traducir todos estos datos a un idioma totalmente común que todo el mundo lo pueda entender. Así es que queda en tapete abordar el tema en los próximos programas sobre el incremento de los pasajes. Obviamente, invitando a otros actores, invitaremos a los universitarios, hacemos extensiva la invitación pública al presidente de la FUC. Con él haremos, veremos estos estudios que nos han traído nuestros amigos transportistas urbanos. Parte final, se viene Alejandro Villagarcía en el set número 3 de TV Sur, con el noticiero en el mediodía. Obviamente, con información nacional, local e internacional. Datos importantes que en los próximos minutos se hace cargo Alejandro Villagarcía con el noticiero en vivo de TV Sur. Por nuestra parte, mil gracias por la atención. Retornamos mañana al mediodía. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.